Vergonzoso, horripilante, desastroso, y me puedo quedar todo el video dando adjetivos, calificativos, despectivos y en contra del equipo de Tigres. Hoy fue patético, hoy fue horroroso, hoy fue infumable, hoy fue la peor versión de Tigres desde que estaba el Chima Ruiz dirigiéndonos hermanos, un cualquiera. Perdimos con Querétaro. No hace muchos días le había grabado un video en esta misma zona, empatamos con Querétaro 1-1 y hoy presumíamos tenemos 18 partidos que no perdemos con Querétaro. ¡No hombre! El único que perdió fue Daniel Guzmán allá lejano 2009. Señores, perdimos con el Querétaro, perdimos con el lugar número 18 de 18 de la tabla general. Y le voy a decir lo peor, pudimos perder por más goles, pudimos todavía caer un 2-0, un 3-0 a como se da el partido. Patético. Un Tigres sin idea, un Tigres sobrado, soberbio, altanero, mirando del hombro para abajo, siendo lo que no es, Tigres, siendo otro perfil, siendo de otra estirpe que no es la de Tigres, no es la humildad de Tigres. Se sintieron superiores, se sintieron y empezaron con las caderitas paradas a tocar la pelota. Me perdonan amigos, me perdonan, pero ahora sí quieren que critique, ahora sí quieren que les diga las verdades. Me están tupiendo en redes sociales porque cuando les digo las verdades antes de que se gane el partido, ustedes se quejan de que no soy Tigre porque critico el equipo. Perdónenme, pero yo no voy a estar succionando el equipo si lo hacen mal. Yo no soy un porrista. Si quieren un porrista, váyanse a otro lado. Si quieren a un elemento del periodismo que sea un porrista, denle por otro lado. No voy a ser yo. Y ahorita que Tigres está perdiendo, y ahorita que Tigres manda 275 mil centros, horripilantes todos, me piden que les tire y que lo reviente porque se lo merecen, porque son huevones, porque son sobrados, porque son jugadores minúsculos. Se los dije ganando, se los dije superlíderes con Siboldi, se los dije llegando a una final con Siboldi. Lo del campeonato del 2023 con Siboldi fue una chiripa. Y no me creen. ¿A qué juega este equipo? Lo mismo que con Siboldi, hombre. Lo mismo que con el Chima. ¿A qué agarró Tigres el día de hoy? Hoy vamos perdiendo porque nos agarraron en la única jugada que sabíamos que el Querétaro podía hacernos daño. La táctica fija. Se duermen todos, la pelota a primer palo, se voltea a Lértora y mete un cualquiera. Todos parados pidiendo el fuera de lugar y el que por cierto fue el mejor de la cancha otra vez. Joaquín sigue siendo el mejor de la cancha, un defensa central. Y Tigres se encargó de centros y centros y centros mal enviados. Entonces una cosa, vamos a hablar a calzón quitado. Lainez, Antuna, ya tenemos ya dos partiditos viéndolo. Marcelo y Ociel son jugadorcitos. Son unas arañitas que no tienen. Corre, corre, corre. No hacen nada. No hacen nada. No asustan a nadie. Hoy se le plantó el Querétaro y se topa y se topa y se topa. No aporta nada. No son diferenciales. No son jugadoras que te vengan a elevar la posición a otro nivel. Dejen de romantizar con jugadorcillos, hombre. Se los he dicho hasta el cansancio. Pero, lo dice Barocio, es que tú no eres tigre. Tú eres un rayado de closet. Tú eres americanista de closet. No. Soy el único que exige. Soy el único que lo pudo ver. Perdóname, pero les dije desde hace años, Lainez no levanta la pelota a las rodillas. Marcelo Flores, todos los centros fueron pasados, todos, al córner. Ociel Herrera tuvo una frente al arco, la falla. Jugador pecho frío. Gignac, el peor de la cancha. Tuvo una jugada a favor, primer tiempo, que le mandan con una ventaja, dos metros atrás el rival. Terminó queriéndole dar la vuelta al rival por detrás de él. Se ve lento, se ve viejo, se ve que ya no puede con su alma. Es la verdad. Se los he dicho hasta el cansancio. Y hoy aquí jugó todo el partido. El peor de la cancha de la semana pasada, juega. El peor del día de Chivas, juega. ¿Qué está esperando Pavnovich? Que te mete otro golazo como el día del Guadalajara. A que le agarre de volea y pum, pa, pan, golazo. Pero antes de eso falló un penal y perdimos el partido. Bueno, perdimos dos puntos contra el equipo de Guadalajara. Son varias jornadas ya que el resultado maquilla el patético y absurdo accionar de los Tigres. Y sí, sí estoy enojado. Lo de San Luis fue malo, fue feo, pero grabamos el video con toda la adrenalina porque el perdí el Tigre apareció y ganamos. Sí, 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 sí. Está bien. Pero les dije, partido grisáceo. También. Se entras y se entras y se entras y se entras. A nada. Encontramos una jugada táctica fija. Gol a cobrar. Debió quedar 0-0 ese partido. Hoy debimos perder por 2-0, 3-0 a lo mejor, con las contras que tuvo el Querétaro, que por maletas no concretaron al final de cuentas. Y el de Chivas, empatamos de milagro. Entonces ya van una constante de partidos muy mal jugados por Tigres. Y me deja a mí la impresión de varias cosas otra vez. Los jugadorcillos que tenemos arriba, cero. Yo entiendo que el cambio generacional, que los mexicanos, que la selección nacional, que la base de la selección nacional, chiquitos. Lainez, Marcelo, Ciel y Antuna, chiquitos. Antuna, qué decepción. Yo no sé, Barrón, en qué momento se metió en problemas en decir que Antuna era el mejor fichaje que Ocampos. Yo jamás dije eso. Y yo, claro que no me equivoqué en decir que Ocampos es mucho más jugador que todos los demás que tenemos acá en Tigres. Paunovic, otro miedoso. Es la verdad. Otro que le tiene miedo a este equipo que está comandado por las leyendas. A mí me informaron esto. Que Aquino se encanija cada vez que juega el Chuyito Garza. Que cuando se lesiona y está listo para jugar, él se encanija porque quiere jugar. Que se encanija el Guiñac porque quiere jugar él. Que se encanija Carioca porque quiere jugar él. Este equipo está completamente amarrado. Lo tienen agarrado así las leyendas. Que no aportan, que no juegan bien, que están lentas, que no hacen cosas diferentes. Ah, pero no me saques. ¿Y qué hace Paunovic? Se va la fácil, se lava las manos. Otro con miedito. Otro que no se va a meter en problemas. Otro que sabe que no tiene el respaldo de nadie y no se va a meter en problemas con el monstruo de mil cabezas que dicen, las leyendas tienen que jugar. Ahí está. Nos han maquillado resultados mal jugados, mal empleados y gran parte de esa parte de los mal accionar vienen de ellos. ¿Cómo hacemos un cambio generacional si esos mismos se quejan cada vez que no juegan o cada vez que lo sacan o cada vez que juega el otro? Y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque tienen que jugar las leyendas. Tienen que jugar los mismos que golearon al Querétaro hace 10 años. 10 años y jugamos con los mismos. Hoy perdimos con el peor equipo de la campaña. Qué peor defensa, qué peor ofensiva, todo que sea. No le metimos gol a la peor defensiva y nos anotó gol a la peor ofensiva. Total, un desastre. Y vamos a Juárez y te voy a decir una cosa, pinta igual. Les dije en la semana, otra que me acuerdo, les dije, aprendes esta frase, Tigres siempre hace cosas raras contra equipos fáciles. Les dije que iba a empatar con San Luis, fallé por un segundo. Y la de hoy, la verdad es que ni siquiera yo me atreví a ser tan negativo. Pero ya cuando veo el gol y el segundo tiempo y llega Marcelito, sentrillo. ¿Y qué hace el Pagnovich? Posición por posición. Aplicó un cibol de hoy Pagnovich. Hoy decepcionó Pagnovich. Hoy no le movió Pagnovich. Hizo falta juego por dentro. ¿Quién hizo falta? Bruneta. Pero usted lo revienta. Lo más fácil. Aplaudirle a Córdoba, un becado que tiene un año sin hacer nada y que hoy entra a otra vez a gozar de su beca de pechofriismo que vive desde que hizo lo que hizo en la liguilla y que ya se le agradeció, que se le pagó, que se le sigue pagando y que sigue viviendo de un recuerdo. No aporta nada, Córdoba. Si usted se pregunta, ¿quién hizo falta el día de hoy? Bruneta. Juego por dentro. Es posible que en la transmisión digan que hasta el minuto 83, Pagnovich, oigan, jueguen por dentro porque por fuera no está funcionando. Tenían 83 minutos mandando centros. Todos mal. Todos mal. Y luego los rematados al palo y otro que para el portero Allison y total, un desastre. Te voy a decir una cosa y qué bueno que no empató Tigres y qué bueno que no ganó porque si hubiéramos empatado o ganado, la perspectiva de usted hubiera sido completamente diferente. Y hoy qué bueno que le vamos a dar con todo a los Tigres porque se lo merece. Porque el triunfo contra San Luis es una maquillada al mal accionar. El empate contra Chivas fue una maquillada al mal accionar. Y lo de hoy, ya nos desmaquillamos. Ya nos salieron los granos, imperfecciones y ya nos vemos lo limitado que somos. Ahí nos vemos lo limitados que está el equipo de Tigres. Ya en la mañana diciendo, no, tiene mejores cambios. Mira, pues sí, mira, Lines, mira, eh, ve. Jugadorcillos. En serio. Patético. Terrible. Ya, ya. Vámonos ya.